Radio Guano, noticias. En la pasada tarde de ayer, las calles de Sarajevo vieron truncada su aparente tranquilidad debido a un francotirador que desde la azotea de un piso sembró el pánico entre los ciudadanos al abrir fuego indiscriminadamente contra la gente que rondaba el lugar. El asesino se cobró tres víctimas, entre ellas un niño de ocho años y tan solo hubo un herido en el altercado. Ahora damos paso a nuestra redacción de deportes. Pasamos a contaros los nuevos fichajes que el equipo de nuestra comunidad ha realizado para la próxima campaña miguera. Un croata y un montenegrino cobran mil y mil doscientos ochenta y seis millones de pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en el tejado, ya nadie más se acordará de ellos, ni llevarán a su casa a cementerio. No, es mi trabajo matar a gente, a gritar fuego, a tricherado y a pelear un grito y a garajero. Y ya me da igual, ya me da igual, ya me da igual, ya me da igual, ya me da igual. Más de un sabio, un bosque, un prato o algo musulmán. Y ya me da igual, ya me da igual, pero comer y matar no me dan un direal. No formo parte de ningún grupo especial, la guerra no me importa, no me denso a ningún general. La religión es algo secundario, para mis ejercicios, yo sería su regalo, sí. Creo que voy a dar un mal gusto rápido, por la tracera veo como esta corrección, ¡pam! Aunque ya sea, he matado el primer disparo, con un pal de malas en el cargador y me preparo, apunto bien a la cabeza de la criatura, mi mira telescópica no falla a esta altura. Le di, le di, cayó al suelo redondo, mañana seguro que salgo en las noticias de todo el mundo, ¡no! Mato personas, estoy matando números, son los ojos de una guerra de ranos, ¡no! Mato personas, estoy matando números, a nadie le importa una jodida fruta, ¡sí! No mueren hoy, pues morirán mañana, muchos de los que mato me tendrían que dar las gallas por, a una lesión, a muerte lenta, por hambre o enfermedad, la muerte en el que de desexo ni de raza ni de edad. Y ya me da igual, ya me da igual, ya me da igual, ya me da igual, si ma tu sepio Y ya me da igual, ya me da igual Y después me herida cuando me cae un mineral Y ya me da igual, ya me da igual Y ya me da igual, ya me da igual